Por la primera fecha del Abierto de Relangarroz en la categoría A, se están enfrentando Vanessa Loza y Graciela Pugliese. Graciela Pugliese es quien se encuentra en el saque ahora en este momento. Graciela Pugliese Graciela Pugliese Graciela Pugliese Graciela Pugliese Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video